Y este concierto pues es para apoyo de mi compañerita precisamente para recolectar fondos y que ella se nos vaya a representar a México, a Oaxaca, a través de la música allá en el bello Colombia. Así que ahí está el Tiliche, lo pueden ver, el Tiliche tiene su ofrenda. Ese es el significado de Gelaguetza. Gelaguetza significa tequio, reciprocidad. Ayuda mutua, dar para poder recibir. Es el Zapoteco de los Valles Centrales. Por favor, maestro, si me hace. Muchísimas gracias, maestro. Ahí está el maestro Alberto Vázquez Sánchez, uno de los mejores artesanos del país. Y bien, vamos a cantar con esto un tema de la autoría de un grande entre los grandes, el maestro Álvaro Carrillo Larcón. Vamos a dedicar algo de este personaje nacido en la dependencia del Aguacatillo, municipio de Cacahuatepec, región de la Costa Chica. Un personaje, un personaje que trascendió a través del bolero y de la chica. Álvaro Carrillo se enorgullece de compartir historias a través de su don, que es la música. Y esta es una historia muy bonita. ¿Me permite contarles una historia? Claro. ¿Sí me permite contarles una historia? Hace muchos años, el maestro Álvaro Carrillo se encontraba en una noche romántica. Serenata Mezcalera le llamaba a él, con la que fue su esposa. El maestro era un bohemio de afición. Y cada vez que el maestro tomaba un mezcal, él le robaba un beso a su amada. Se tomaba un mezcal y sonaba. Y otro mezcal y otro beso. Y así se la pasó a varios, por bastante tiempo. Cuando de pronto, ella le dice, disculpe usted maestro. Pues, cada vez que se toma un mezcal, me roba un beso. Y yo no bebo. Y ya de tantos besos que me ha robado, ya me estoy mareando. El maestro se ríe y le dice, cada noche cuando yo la llevo a la puerta de su casa. Me despido de un abrazo y me llevo impregnado su perfume. Esa noche, a través de mis besos, usted va a llevar sabor a mí. En la voz de Ana Almazán, es así. Tanto tiempo, disfrutamos de este amor. Nuestras almas, nuestras almas se acercaron. Tanto así, que yo guardo tu sabor. Tanto así, que yo guardo tu amor. Tanto así, que yo guardo tu amor. Tanto así, que yo guardo tu sabor a mí. Como dice ahí. Ser tu dueña no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, todo lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor en la eternidad, pero haya tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueña no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Yo no tengo vanidad de mi vida, todo lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor en la eternidad, pero haya tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Yo no sé si tengo amor en la eternidad.